El expresidente Uribe es uno de los hombres más escoltados del país. Foto feo LPRNS a el gobierno colombiano determinó que los expresidentes y exvicepresidentes contarán con un esquema de protección de carácter vitalicio, para garantizar su integridad personal, según un decreto divulgado hoy. Foto feo LPRNS a el gobierno colombiano del país. Los expresidentes tendrán un oficial de la policía o de las fuerzas militares que, fungirá como edecán, y otro como, jefe de seguridad quienes serán seleccionados de ternas presentadas por el ministro de defensa. Los hijos podrán contar con un esquema de protección, si así lo determina el resultado del estudio de nivel de riesgo que elabore la policía, agregó la información, que detalló que estos se realizarán anualmente, antes y existen nuevos hechos que puedan generar una variación en la ponderación del riesgo. En ese sentido, el servicio de seguridad, se implementará de acuerdo con la recomendación y, o decisión del estudio de nivel de riesgo elaborado por la policía. Cuando las circunstancias lo aconsejen, previa coordinación del jefe de seguridad con las fuerzas militares y de policía podrán incluirse y o adoptarse de manera temporal medidas adicionales de seguridad y protección al interior del país para los expresidentes, añade el decreto. El colombiano fuente, el colombiano.